Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Si lo sé, ya hice la lista de Kung Fu Panda pero no la hago otra vez, porque ya que me enteré que los 5 furios no van a estar, ahora un suscriptor me acaba de enviar su idea de Kung Fu Panda 4, perdón, esta es la lista, Po, Kung, Cap, Caps, Po, el bastón, el maestro Chifu, Shen, Li Shan, Sr.Pin, Tai Lone, La Camarón, Han y los tres conejos, Así es, esto me lo envió Elliot, el suscriptor, así que si tú quieres salir en mi video simplemente tienes que comentar una lista de una película o serie de Mandana o de Uberkin o de los Kitsimil o si no sé qué, Kitsimil, comida rápida que trae juguetes, Deja tu comentario y puedes salir en el próximo video, no, vas a salir difícilmente, aunque sean muchos, muchos, muchos comentarios, haré la lista igual, así que comente porque necesito, necesito saber todas las listas, ideas de mis suscriptores, Bueno, pues bueno chicos, recuerden dejar un like, una suscripción, bye bye.